Las ferias de la Feria Kilómetro Cero Gran Canaria Sureste y la Feria del Sol superaron el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre las expectativas y recibieron a más de 10.000 personas que se acercaron hasta la Villa de Ingenio para conocer y adquirir los mejores productos y servicios sostenibles de la comarca. Medio centenar de productores agroalimentarios ocuparon la Plaza de la Candelaria con productos locales de calidad que los asistentes pudieron degustar y comprar en la Feria Kilómetro Cero, organizada por el IPSE, Gestión de Eventos y la Mancomunidad del Sureste. Por debajo de la plaza, empresas que ofrecen las últimas tecnologías en energías renovables y de movilidad sostenible mostraron sus servicios e informaron a la ciudadanía sobre los productos que permiten ser más eficientes y sostenibles. Como novedad en esta edición, los asistentes tuvieron la oportunidad de probar la típica sopa de pan de ingenio, plato poco conocido en el resto de la isla pero de gran tradición en este municipio del sureste. Varios restaurantes incluyeron este plato en sus menús, en su afán por recuperar y extender esta tradición local. También fueron novedosos los recorridos guiados por el Casco Histórico de Ingenio. 130 personas participaron en tres visitas organizadas por la Feria Kilómetro Cero y el Área Local de Turismo y se adentraron en las calles con más historias del municipio. La Feria Kilómetro Cero y del Sol, celebradas un año más de manera simultánea, han supuesto un escaparate magnífico para concienciar a la población sobre la importancia de ser sostenibles, tanto a través del consumo de productos agroalimentarios de Kilómetro Cero como en el uso de energías renovables y vehículos sostenibles. Los encuentros celebrados ese fin de semana han sido la antesala a la celebración de la próxima Feria del Sureste, que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de noviembre para dar visibilidad a las familias agricultoras, ganaderas, productoras y artesanas de la comarca del sureste. La Feria Kilómetro Cero Bueno, presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, una apuesta decidida, segura y en continuidad con estas acciones, con estas ferias. Planteaba el presidente de la Mancomunidad que sin el Cabildo no sería posible realizar actividades de manera conjunta como es la que se están realizando con el sureste, pero yo tengo que decir y hablar en sentido contrario. Es decir, el Cabildo sin los municipios, en este caso sin la Mancomunidad del sureste, no podría desarrollar íntegramente las políticas que defendemos dentro de ese modelo de CAISLA. Aquí estamos hablando de soberanía energética, soberanía alimentaria. Los datos en Gran Canaria en estos momentos avalan el que sigamos incentivando espacios como este. Es la isla con mayor penetración de renovables, es la isla con mayor autoconsumo, es la isla con mayor penetración de la energía fotovoltaica, que es la isla con mayor penetración de vehículos eléctricos, la que dispone de más cargadores para facilitar que avancemos hacia ese cambio de modelo, hacia transición energética. Y lo mismo sucede con el sector primario. Gran Canaria, frente a una pérdida de 5,3 puntos en el desarrollo del sector primario, en el tierras de cultivo, Gran Canaria ha ganado un 8,3. O sea, Gran Canaria está muy por encima de cualquier isla y hablo en que se ha ganado suelo para el cultivo de la papa, para el cultivo de la vid. Estamos trabajando también mucho con el forraje para romper la dependencia del exterior. Por eso la concienciación, la sensibilización de la ciudadanía, la unidad de todas las instituciones, como en este caso con el sureste, donde se realiza una colaboración estrecha todo el tiempo, son fundamentales, fundamentales, para que no perdamos ese norte de que o rompemos nuestra dependencia con el exterior o en periodos de crisis lo pasaremos peor. Presidente de la Mancomunidad del sureste y alcalde del municipio de Agüímez, en esta feria, el arranque de la feria, kilómetro cero y feria del sol. Bueno, feria del sol, sí. Va a ver, son dos, como decíamos también en la presentación, dos estrategias o objetivos fundamentales del proyecto de desarrollo sostenible de la Mancomunidad y que además también se asume por parte del cabildo como ese proyecto de coisla. Se trata del apoyo al sector primario, al consumo del producto kilómetro cero, al más cercano, al más inmediato, que genera empleo, que mantiene el paisaje, que mantiene también a la población y después la producción energética a través de la sostenibilidad, a través de las placas fotovoltaicas y la movilidad también como un ejemplo real. Ya no estamos hablando de hace 10 años aquellos proyectos que podían consolidarse, sino son realidades concretas, manifiestas y que hacen también que se traslada a la ciudadanía que son posibles y que se busca esa implicación del resto de la sociedad. Durante dos días se desarrollará la feria, ¿no? Hoy y mañana, aquí en la Plaza de Candelaria, de Ingenio, de 9 a 2 de la tarde, pues bueno, esperamos que la gente asista. Ven que es una magnífica postal, imagen, con productos excelentes, por lo tanto que la gente se acerque a Ingenio para consumir y para también visitar la Villa de Ingenio. José López Fabelo, alcalde de la Villa de Ingenio, también municipio anfitrión de la feria. Sí, este año nos toca a nosotros, en este mes, esto es una entrada a lo que va a ser también la próxima Feria del Sureste, que se celebrará en breve en el Cruz Sarinaga y bueno, es una manifestación que tenemos la oportunidad, con la protección, con la ayuda, con la colaboración del Cabildo, de darle un impulso como se merece esta feria, kilómetro cero y por otro lado, acompañado de la Feria del Sol. ¿No es la primera vez que esta feria se celebra en la Villa de Ingenio? No, oye. ¿Han sido positivos? Han sido muy positivos los resultados de ediciones anteriores y cada vez más los que la hemos vivido, comprobamos la mejora técnica, la mejora cualitativa y cuantitativa de todo lo que sea el entorno de la feria. ¿Cuántos visitantes esperan? Bueno, se estima en torno a los 10.000, pero yo creo que vamos a superar esas previsiones porque este año también se ha hecho un esfuerzo enorme en comunicación y bueno, es lógico que hoy todos los que nos visiten mañana hagan un eco multiplicador de los visitantes. Don Francisco García, alcalde del municipio de Santa Lucía de Tirajana, como no, dentro de esta mancomunidad del sureste, pues apoyando esta feria. Efectivamente, escaparates como este es lo que ayuda realmente a la producción agrícola en nuestra isla, que tiene que conseguir aumentar territorio donde cultivar y de esta manera también en el que se ofrecen directamente a los consumidores el producto mejor. Tenemos que ganar en soberanía alimentaria, como bien decía el presidente del Cabildo y día a día depender menos de otros territorios, teniendo en cuenta sobre todo también que estamos dentro de una isla. Esta Feria del Sol, que rota por toda la isla de Gran Canaria y que también complementa en cierta medida a la Feria del Sureste, que la tendremos en el mes de noviembre en el cruce de Arinaga, pues incentiva la producción. En este caso, todo lo que está relacionado con kilómetro cero, con producción de agrícola y con producción también de repostería, pero aprovechamos para hacer de manera conjunta la Feria del Sol, que tanto la mancomunidad del sureste ha apoyado a las energías limpias para ver si frenamos este cambio climático que se nos va a decir. Estamos celebrando, iniciando la Feria de Kilómetro Cero Gran Canaria, en este caso sureste, en un día espléndido aquí en la Plaza de la Candelaria y bueno, desde el Ayuntamiento de Ingenio y estamos realmente contentos de la afluencia del público y de la participación en la calidad de los productos, kilómetro cero y también de la Feria del Sol, que son productos más bien de energías alternativas, coches eléctricos, placas solares para todos los vecinos y vecinas que quieran acercarse de la isla de Gran Canaria y como no, del municipio de Ingenio y sureste. Así que esperamos que les guste esta feria y sobre todo que apoyen al sector primario que es fundamental su supervivencia, así que vengan a Ingenio y degusten otras cosas también, la sopa de los domingos y disfruten también de recorridos por el casco de Ingenio. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.